Olvidaos de todo lo que me han dicho de Xochitl, porque el gran premio de hoy simplemente compite como uno de los mejores de la temporada, con la acción que ha ido de menos a más para dejarnos un final literalmente de infarto. Así que no me voy a demorar más y vamos a repasar lo que ha sido este impensable gran premio de Rusia 2021. Y es que ya desde la salida teníamos bastante juego con los neumáticos, porque pese a que la mayoría salen con el medio, también vimos alguna opción de ir a por el duro. De este modo se dio la salida y contra todo pronóstico Carlos Sain salió bastante mal. Lando Norrie lo hizo muy bien y se emparejaron tanto Russell como el español para cogerle el rebufo al McLaren. Y pese a su mala salida Carlos Sain cogió muy bien el rebufo del McLaren y se puso nada menos que primero, con además mucho lío atrás ya que Fernando Alonso se había ido por fuera pero había recuperado muchas posiciones, había adelantado a Hamilton y además teníamos a nada menos que Stroll cuarto después de un salidón. De este modo con el paso de la vuelta ya se empezaba a notar la diferencia de neumático y es que Hamilton no te agarró adelantar a Fernando Alonso al igual que Ricciardo y Pérez. Y mientras tanto más atrás quien empezaban a tirar era Leclerc y Verstappen que tenían que hacer remontada después de tener que cambiar el motor. Y llegamos a la vuelta 9 y ya empezaba a tener problemas Carlos Sain ya que el McLaren corría mucho y además este estaba empezando a tener problemas con el neumático medio que tenía mucha degradación y graining. Y mientras tanto atrás Russell estaba haciendo un tapón espectacular con entre ellos Hamilton en la cola. De este modo Lance Stroll decidió hacer un undercut en la vuelta 13 para que justo en ese momento Lando Norris tomara el liderato de la carrera frente a los problemas de Carlos Sainz. Así para la vuelta 14 como digo George Russell se protegió del undercut y metió el neumático duro para llegar al final. O al menos eso es lo que creíamos todo en aquel momento. Y a todo esto también Carlos Sainz se metió en box en esa misma vuelta para meter el duro. Con lo que por el momento en la vuelta 16 teníamos a Norris liderando con comodidad con Ricciardo, Hamilton y Pérez formando un grupo de tres justo detrás de él y Alonso que se iba acercando poco a poco. Al igual que Verstappen que ojo ya estaba sexto. Y es que efectivamente la cosa se agravó con el paso de la vuelta ya que Ricciardo estaba haciendo un gran tapón y ahí lo estáis viendo el McLaren, Louis Hamilton, Checo Pérez y más atrás llegaban Alonso y Max Verstappen. Y en este momento tan tenso Mercedes hizo un teatrillo se la jugó muy bien a los de McLaren quien metieron a Ricciardo pero al final Louis Hamilton siguió y pudo tirar ya de verdad. Es lo que además fue una parada malísima de McLaren para meter el duro. De este modo Hamilton poco a poco se alejaba de Pérez y de Alonso mientras que Verstappen también perdía algo de comba. Y es que estaba haciéndolo muy bien ya que abrió un colchón y en la vuelta 27 se metió en boxes para intentar jugar la victoria ya que metió el neumático duro a la par que Verstappen metía el neumático medio en la estrategia contraria. Y justamente a esto en la vuelta 29 respondió Lando Norris para meter el neumático duro porque sabía que si alguien le podía quitar la victoria hoy era el británico. De este modo para la vuelta 30 teníamos a Pérez, Alonso y Leclerc en las tres primeras posiciones que no habían parado todavía. Mientras que los pilotos que ya habían parado estaban teniendo problemas con el tráfico como era el caso de Carlos Sainz o Louis Hamilton el cual no tardó en dar cuenta entre los dos coches ya que iba rumbo cabalgada a la victoria. Mientras que por otro lado Lando Norris ya llegaba al grupo de los que no habían parado y adelantaba a Charles Leclerc mirando ya hacia la posición de Alonso. Para la vuelta 34 ya paró finalmente Pierre Gasly y Carlos Sainz se pudo deshacer el trenecito ya que tenía además también a Ricciardo y a Verstappen por detrás. Y de este modo ya para la 36 llegó justamente Lando Norris al alerón trasero de Alonso y este se mete en boxes para meter el neumático medio y hacer un steam rapidísimo. Con lo cual ya teníamos en las dos primeras posiciones a Norris primero seguido de Hamilton que venía como un tiro a tres segundos. Con además Checo Pérez que también paraba y tenía un pit de stop horroroso de ocho segundos que le jugó una mala pasada. Y a partir de aquí es cuando todo se vuelve simplemente loco. Teníamos a Norris primero seguido de Hamilton con Sainz tercero, Ricciardo cuarto, Quinto Pérez y Alonso sexto que justamente acababa de pasar a Mark Verstappen imaginado el ritmo que llevaba. Y es que mientras Hamilton se acercaba a Norris la lucha por el ruodio se intensificaba. Con Ricciardo y Pérez en una lucha particular que poco a poco se acercaban a Sainz y Alonso tomando cuenta acercándose a estos dos. Y si creíamos que éramos mucho parió la abuela porque encima estaban dándole ya aviso a los equipos de que se iba a poner a llover en la última vuelta de carrera con lo cual se no iba a poner un Bélgica 2008 de libro. Y es que justamente para entonces Pérez se colocó cuarto adelantando a Daniel Ricciardo quien estaba poniendo ritmo y se le estaba acercando Alonso. Mientras que por delante Norris estaba teniendo ya problemas con Lewis Hamilton que estaba a 1 con 3 segundos pero parecía que podía aguantarle el ritmo. Mientras que en la grada ya se estaban empezando a poner los chubasqueros porque amigo y amiga estaba lloviendo. Y tanto que estaba lloviendo porque llegaron al segundo sector y fijaos como se le fue el coche a Landon Norris con la gota de lluvia y a punto estuvo de Lewis Hamilton de quitarle la posición pero se defendió muy bien el de McLaren. Y es que había zonas del circuito mojadas y otras no y aquí podía estar la clave para meter el intermedio. De este modo pasaban las vueltas y ya empezábamos a ver problemas con varios pilotos saliéndose fuera de pista. A lo que varios equipos ya empezaron a optar por el meter el intermedio porque la pista realmente se estaba mojando. Y los primeros en jugárselas fue pilotos como Valtteri Bottas que eran de la zona baja. Y tampoco tardaron en parar ya pilotos de la zona más delantera como Verstappen, Sainz o Ricciardo. Al igual que Lewis Hamilton que contra todo pronóstico en la 49 se metió en boxes jugándose a Fernando Norris que se la jugó a intentar llegar a falta de 4 vueltas. Y es que las cosas estaban revolucionando completamente porque mientras Norris tenía 25 segundos de colchón para intentar gestionar, más atrás Fernando Alonso, dama y caballero se colocaba en tercera posición tras hacer un adelantamiento por el exterior increíble a Checo Pérez. Mientras que como digo seguían habiendo salidas de pista y choques por todos lados que no sacaban un safety car. Y es que fijaos porque la lluvia se iba intensificando y para la vuelta 51 simplemente estaba encharcada. Y con todo este spray el protagonista de hoy efectivamente no lo pudo conseguir. Lewis Hamilton le quitó ese primer puesto al irse fuera de pista y casi dar contra el muro. Pero ojo que ahora a Norris le faltaba llegar al pit lane y el camino iba a ser muy largo. Al igual que le pasó a Fernando Alonso que tristemente tuvo que decirle adiós a su podio al tener que meterse en boxes porque la pista era imposible. Con lo que a falta de dos vueltas teníamos a Hamilton primero, frotó a los ojos, Verstappen segundo después de haber sido los primeros de meter el neumático intermedio, Norris que justamente se metía en boxes que hay un montón de posiciones con lo que Sainz se colocaba tercero, Bottas quinto que al igual había hecho un remontadón espectacular al ser primero al meter el neumático intermedio, sexto Alonso, séptimo Ray Kroen encima adelantando a Lando Norris y Pérez noveno también de los últimos a meter el intermedio. Así que en medio de todo este frenesí, Lewis Hamilton cruzó la línea de meta y ganó el gran premio de Rusia, su victoria número 100 en la Fórmula 1 y sin lugar a duda una de las más impresionantes de su carrera deportiva, ya que ha jugado muy bien sus papeles estratégicos y pese a que era el continuar fuera, Mercedes fue muy lista en meterle en boxes y le ha covalido una victoria a esa parada. Y es que más de 50 segundos por detrás, acabó Verstappen segundo, recordemos que salía nada menos que en la última posición, también muy buena su carrera ya que iba a perder muchos puntos se creía. Como además Saint Tercero que también ha jugado muy bien sus cartas, cuarto Rifiardo, quinto Bota, sexto Alonso, séptimo Norris, Raikkonen octavo, noveno Pérez y décimo George Russell que también ha conseguido rascar un punto. Así que bueno, no sé vosotros, a mí me ha parecido una de las mejores carreras, desde luego la mejor en Sochi desde que se comenzó a hacer la carrera aquí. Y es que con un circuito que no ha dejado tan mal espectáculo a lo largo de estos últimos años, la carrera de hoy ha valido por todos esos malos ratos aquí. Con lo cual nos vemos en dos semanas para la próxima carrera en Turquía y a ver si podemos digerir la locura que ha sido esta, porque ya digo yo que esto no se ve todos los días. Así que poco más, gracias por la visita y hasta la próxima.